Nunca es suficiente práctica, ¿cómo puedo hacer que todos los dibujos se vean iguales? Una cara no me queda igual de frente que del lado. Pues con estructura, con estructura, o sea, realmente tienes que aprender dibujo sólido. O sea, normalmente siempre quieres empezar un diseño como con el... Con... Con la vista de tres cuartos. A ver, vamos a diseñar algo en chinga. Podemos hacer aquí como un... Smoke weed every day. Un sloppy guapo. Bueno. Cuando tienes tus dibujos y entiendes las formas, tienes que aprender a rotarlas en tres dimensiones. Hemos hablado de esto incontables veces, pero al mismo tiempo tienes que mantener las mismas como... Tienes que tener lineamientos, ¿no? Y recuerda que cada vista va a tener como su diseño. O sea, porque si todo es exactamente como tiene que ser, pues nunca va a quedar tan bien, ¿sabes? O sea, si todo es como al pie de la letra, pues nunca va a ser lo mismo. O sea, realmente tienes que aprender como a rotar estructuras, a rotar... Formas, mantener volúmenes, darles... Volumen a todas estas cosas... Y entender que las formas tridimensionales son... Difíciles a veces... Pero es como rotación de objetos con lineamientos, forma y ya después lo limpias, ¿no? Es complicado. ¿Qué libro de expresiones recomiendo? Estoy entrando en Escultura 3D y mi profesor me recomiendo que leyamos libros de güeyes que dibujaran. Y bueno, solo te conozco a ti, Cristóbal Zurita. Uf. De expresiones. O sea, realmente más que libro, yo me pondría a ver caricaturas, güey. Y pausarlas cuando hagan una expresión chida. O cómo te refieres a expresiones. ¿Hacer un modelo 3D ayudaría? Claro. Esa cara tallada por los mismos ángeles. ¿Ser un condón es gay porque te meten...? Sí. Y lo seré de todos modos. Joan Drunt. ¿Cómo estás? Gavs. ¿Aron Blaze? Aaron Blaze, sí. O sea, ya es muy Disney, ¿sabes? Hay maneras también ya de romper todos esos paradigmas. Una pregunta. Slope, últimamente me han dicho que he mejorado mucho. Pero no puedo evitar sentirme como un impostor. Ah, pues yo también. Todos los días. Es algo normal. Solo, pues tú no te creas que eres bueno. Porque el día que tú crees que eres bueno, pues ahí se acaba la diversión, carnal. Porque... Te estancas. Ya, perdón. Cambié de musiquita. Hola, caballero. ¿Cómo están ustedes? Espero que tengan un día muy lindo. Sí, no paro de hablar. Hoy estoy muy... Muy parrot. Hoy estoy muy cotorro. La neta. Y ya me voy a poner a animar. Porque dije que iba a acabar esta escena sí o sí hoy. Y prometo... Cumplirlo. Lo que estáis 수ignante. Lo mejor que aún me lo que myself haga. Entonces, si, te da ¿ётся bien? Gracias.